Hola amigos, buen día para cada uno de ustedes, desde ya pues acá, deseándoles lo mejor para cada uno nosotros acá pues con Emily ya estamos preparándonos, la verdad que hoy tenemos una salida bastante, bastante importante claro que si, bueno realmente pues ustedes saben de que yo estoy en proceso, estoy en tratamientos, etc entonces el día de hoy, o mejor decir para el día de mañana, tengo cita en la UNAER este, normalmente tengo que estar allá a las 7 de la mañana en Punto es algo que realmente tenemos que ser puntuales en el horario, o en la cita mejor decir porque si, sinceramente les digo que en la UNAER se lleva un reglamento bien estricto en el cual pues todo pues va bien al pie de la letra, entonces en lo personal pues no puedo fallar yo esas citas, normalmente pues tenemos que viajar un día antes para no estar a última hora ahí, viendo que hora voy a llegar a mi cita, entonces ahorita pues ya nos estamos alistando para poder emprendernos para allá, y les digo de que pues la cita del día de mañana para mí va a ser en la cual pues me van a cambiar las líneas, miren amigos normalmente se sabe de que las líneas se cambia a cada 6 meses, o sea quiere decir que yo el día de mañana estoy cumpliendo prácticamente 6 meses, con esto va volando el tiempo mucha, la verdad es que bueno sinceramente no se me ha sido fácil, ustedes se han dado cuenta de que siempre he estado ahí pues compartiéndoles un poco, a la vez pues comentándoles de como es sentirse uno como es llevar este proceso, no ha sido fácil sinceramente, la dieta es la clave la clave del éxito dijo aquel, es la clave de esta situación, porque yo la verdad les digo de que días, meses anteriores me estaba descontroladamente en la dieta, yo consumía lo que se me ponía al frente, y las cosas ya no son así, la verdad les digo de que hoy en día pues las cosas para mí son diferentes en el sentido de que tengo que cuidarme más en la comida, la verdad es que les puedo decir un pedazo de pollo mucha calidad, mucho aceite, sinceramente, aunque estemos por ejemplo así como yo soy paciente renal, sea paciente o no sea paciente, se sabe bien y el aceite no es bueno en exceso para una persona de la salud, pero a veces uno no lo ve así, entonces hoy en día para mí está peor eso de que no, no se puede, la verdad les digo de que pues mi mujer hoy en día pues me prepara la comida así pues, o más, o más saludable mejor decir, más cuidadosamente en el sentido de que ya grasa y muchas cosas así, ya no se puede consumir eso, entonces les digo de que eso gracias a Dios me ha ayudado bastante, yo les puedo decir amigos de que al principio pasaron como tres meses y algo que yo no podía usar un par de zapatos, ni tenis, ni zapatos, botines, ni nada simple y sencillamente tenía unos guaraches y eso me estaban ayudando porque yo tenía demasiado inflamados los pies, pero un cha, un cha, parecía tamal pero miren hoy en día de, ahí no se logramen mis zapatos, los grandes y todo, te mueran normalmente normalmente, pues yo me visto así con botines, con tenis, etcétera, pero les digo que después ya no podía usar ningún tipo de zapato antes, mejor decir, por estas mismas razones entonces, pues, la verdad es que estaba bastante triste, porque dije, yo voy a hacer, ya no voy a poder usar mis zapatos incluso llegó un día de que, llegó un día de que, como que yo mismo me decepcione y bueno, a la vez hice un bien, va, porque un muchacho por ahí, no voy a decir el nombre, tampoco va y les regalé varios zapatos, varios pares de zapatos, les regalé, porque dije, no, ya no me van a servir incluso, recuerdo que para navidad, este, tuve que comprar un pares de zapatos como número 42 yo soy 39, imagínense, muchachos, de 39 a 42 voy a comprar un número así, exceso, para que mis pies podían entrar bien a mis zapatos para esos días, cabal 24 de navidad, 24 de diciembre, perdón este, cargada, yo separé de zapatos miren amigos, la verdad que, bueno, esto estamos hablando de calzado pero vamos a la salud, que normalmente, este, es un poco complicado déjenme decir que es complicado entonces, lo más fácil, lo más sencillo en esta vida para cada ser humano y a la vez, tener una vida saludable ya, tratemos la manera de cuidarnos cuidémonos con la comida cuidémonos con la gaseosa padre, madre de familia, pues, a sus hijos cuídenlos mucho, no le den como es aquel el gusto de darle gaseosa y gaseosa porque hoy en día me he dado cuenta, niños acá hay madres que hasta en la pancha le dan gaseosa eso es malo, muchachos, eso es malo a la larga, eso perjudica entonces, fácil, sencillamente cuidemos nuestra familia cuidémonos nosotros mismos para no llegar a una situación como la que yo estoy pasando les digo porque, la verdad, este yo me descuide, sinceramente me descuide muchos decían, mira, Colón más seguro te brufiaron me decían, no, muchachos, eso es ahuecada, nada que ver simple, sencillamente yo me descuide yo soy el culpable de lo que me está pasando lo que me estoy pasando mejor decir entonces, este no puedo culpar a nadie aquí yo fui el error hoy en día tengo que acudir a las consecuencias tengo que ponerle frente a todo esto como dice la canción Antonio Solís a ver dónde vamos a parar sinceramente puedo decirle ni modo ya lo he hecho hecho está ahorita como dijo uno ya me monté al macho y hacerle cuentazos gracias a Dios yo hoy en día estoy bastante estable me siento bastante bien bendito Dios me siento bastante bien e incluso hay unos amigos que a veces piensan que lo mío es mentira que lo mío es una broma que lo mío es falso yo les digo muchachos no como creen esto no es juguete yo no estoy bromeando o mi salud o mi salud no con la vecina ni el vecino es mi salud e incluso yo a veces les enseño acá donde tengo la operación entonces ahí se dice ala en serio vos no pensé que estabas así la verdad no te miras así etc entonces les digo que hay personas que a veces no creen pero la verdad si lamentablemente me jodí en ese sentido pero bueno hay un nicho que dice hay vida hay esperanza amigos entonces y lo único que nos quieren confiar en Dios es lo más importante y otra cosa entonces yo creo que no sé si mi mujer ya está lista porque ya casi nos vamos para para Nueva York Flaca dónde estás voy a poner la luz porque está demasiado oscuro por acá ok ya está lista preparada bueno ustedes saben que normalmente una mujer pasa como cuatro horas para ponerse un pantalón una blusa a mi uno Dios mermich ya miren cuestión de segundo un relámpago y ya está uno cambiado entonces Emily ahí está no sé maquillando creo que está no sé va bueno uno dios mermich no necesita maquillaje ni nada solo poco de agua en la tienda y ya vamos para afuera ok entonces pienso que ya casi todo está listo ya echamos las maletas al vehículo entonces ahorita vamos a empezar a emprender el viaje bueno y tenemos nuestra mascota la verdad que lo quisiera llevar pero no puedo llevármela aquí está mi perro mañoso ahí está mi perrito hermoso tan chulo mi perrito miren es una mascota muy cariñosa bueno conmigo va porque les dijo que ayer ayer por la tarde este ahí al otro lado a la escuela muchachos en el instituto este uno de los muchachos estaba jugando pelota tiraron la pelota para este lado entonces uno de ellos pues entró va no pidió permiso solo se metió o sea por mi no hay problema va solo se metió quiere decir que estos perritos este y otros que tenemos por acá que estaban casi cerca cuando vieron al muchachito entrar al matojo se le fue encima este miren no me lo crean pero ya me metí a deuda ya me metí a deuda así faltó porque bueno cuando yo vi se le tiró le agarró esto de aquí ve le agarró esto y le agarró le tiró a morder bueno para todos se asustó porque se asustó pero no no lo mordió fuertemente porque normalmente yo estaba ahí cerca y le brité le brité y lo llamé por su nombre va lo soltó lo soltó mucha pero les digo que por un poquito me metí a deuda entonces pero de eso lo hace por jugar si hombre él piensa que también están jugando o sea a ver va porque él así me hace en la baja del pantalón pero jugando yo no mi perro mira ya se durmió ese es mi perro mañoso ese es mi perrito mañoso bueno entonces la mazota la verdad no lo podemos llevar porque este peor allá recuerde allá es un lugar bastante delicado un lugar donde se ve mucha higiene higiene miren había había un amigo que me comentaba que si allá cobraban el aunaguer cuánto obra me decían no le decía yo no obra ni un centavo gracias a dios en primer lugar y gracias al gobierno o sea al estado y eso ayuda no solo a mi a muchos pacientes nos ayudan a los tratamientos como la diálisis peritoneal y la hemodiálisis no amigos y también la como se llama la fisco la que otros también tienen en el brazo va entonces normalmente se sabe de que esa institución puedo decirlo de la unaer no cobra ni un centavo ni un centavo yo les digo por experiencia lo único que si se gasta es el pasaje o el combustible para mi amor o la comida o algo pero de ahí de lo contrario no se gasta nada entonces prácticamente es casi es regalado todo esto todo el viaje que se gasta un poquito va a la diferencia de estar en un privado a flaca si un privado si cobran bastante por día si de 5 mil a 6 mil depende como es el paciente verdad y si está en un intensivo como era más miren amigos cuando yo no más caí en esta situación yo me fui a meter a privados normalmente estaba pagando 5 mil que sale en la noche estaba pagando estuve internado un par de días lamentablemente solo me sacaron plata y quedé igual regresé a mi casa casi muriéndome nuevamente ahí fue donde me decidí ir internarme al San Juan de Dios en el hospital de la capital saliendo de ahí me hicieron me pusieron el catete acá allá no se miraba Emily una pequeña cicatriz aquí fue donde me pusieron la primera vez el catete ya no se mira allá me pusieron el catete paseé en el diálisis en el San Juan de Dios y ya después me trasladaron para la UNAER donde hoy en día pues ahí estoy pues tratando mis procedimientos mis procesos vamos ya de todos estos tratamientos va entonces yo creo que estamos más listos preparados dijo alguien va bueno mi amor entonces algo que decir ahí antes de finalizar la grabación pues muchas bendiciones ahí para todos y gracias por estar en este proceso verdad ustedes porque ahí les llevamos siempre poco a poco como ha seguido Nery todo lo que hacemos verdad mañana que le toca la cita pues ahí vamos a estar tempranito verdad incluso allá también nos saludó una muchacha creo que era la escritora verdad ahí por UNAER creo que trabaja entonces pues muchas bendiciones ahí y se cuidan así es amigo entonces mañana no sé si voy a poder grabar adentro pues a ver si quisiera hacerlo pero por por la norma que se llevan ahí pues no creo que voy a poder grabar bueno entonces me despido de ustedes y un fuerte abrazo y gracias siempre por su apoyo adiós ok 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 ok